La Casa de la Cultura y Corporaciones Artísticas se articularon en una feria con el fin de mostrar los sectores culturales que tiene nuestra localidad. Se realizó en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar la gran feria que reunió los grupos y corporaciones artísticas que adelantan procesos de tipo cultural en la localidad. Este proyecto tiene una connotación diferente ya que no solamente se quiso incluir esta Casa de la Cultura que es la única pública de la localidad sino que además se quiso articular a ocho casas de la cultura a nivel comunitario de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar cuenta con nueve casas de cultura articuladas para lograr un trabajo consistente y fuerte para una localidad llena de cultura y patrimonio. Tenemos varios componentes de la actividad, uno de los componentes primordiales fue un curso, concurso de emprendimiento empresarial cultural del que hoy estamos haciendo ya la clausura. Esta es la feria la que ustedes ven aquí al fondo, a este lado están las casas de la cultura, las ocho casas con las que estamos articulándonos y de este lado está cada uno de los sectores que representan a la localidad. Lo que hoy pueden encontrar es que somos una feria diferente porque como ustedes pueden ver los productos que están vendiendo en esta feria son a nivel cultural, es decir, ustedes se acercan a cada uno de los stands y están los grupos mostrándoles qué es lo que hacen ellos, cómo trabajan, si tienen semilleros, cómo pueden integrarse a sus semilleros, cómo pueden inscribirse. En algunos de los stands también ellos tienen publicidad, promocionan sus grupos artísticos en cada uno de los stands, están promocionando más o menos dos, tres grupos artísticos de la localidad. Está toda la parte tradicional de la localidad, afro, hip hop, están las casas de la cultura, mejor dicho en esta feria está reunido casi que todos los sectores culturales de la localidad. El arte y la cultura son factores que hacen de Ciudad Bolívar un entorno diferente. Participe y actúe en estos espacios que identifican a esta comunidad pujante y creativa. Bueno, a nuestros habitantes de Ciudad Bolívar los invito a que se acerquen a la Casa de Cultura más cercana, desde allí se hacen todos los procesos, ya sean políticos o de gestión cultural y allí es donde es importante participar desde allí.